¿Por qué el profesor no acepta mi trabajo? El trabajo. La marca que tiene lo que a ti te gusta. Producción Shard. Shard y T. En MP3. Cuando me enamoro. A veces desespero cuando me enamoro. Cuando menos me los espero me enamoro. Shard y T. En MP3. Shard y T. En MP3. Shard y T. En MP3. Shard y T. Gracias.